Por una cabeza de un doble motrizo que junto a la raza afloja al final y que al regresar parece decir, olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza de un doble motrizo que junto a la raza afloja al final y que al curar sonriso el amor que va a vivir con que baila una hoguera todo mi querer. Por una cabeza de un doble motrizo que junto a la locura tu boca que brisa forma la tristeza y alma la vergüenza. Por una cabeza y ella me ilumina ¿Qué importa perderte mil veces en la vida? ¿Para qué vivir tanto de ese engaño? Por una cabeza de un doble motrizo que junto a la raza afloja al final rellido solo vuelvo a ver pero si algún día fija el domingo yo me juego entera ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza y ella me ilumina Por una cabeza y ella me olvida Por una cabeza y ella me olvida ¿Qué importa perderte mil veces en la vida? ¿Para qué vivir?